hola a todos y bienvenidos a otro tutorial más de tírate sin miedo hoy vamos a aprender cómo hacer un vídeo en vivo desde un teléfono android ok lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro teléfono vas a ir a tu teléfono y vas a ir a donde dice play store que es donde tú bajas las aplicaciones en el play store vas a buscar la aplicación que se llama facebook pages manager y le vas a dar a instalar a seguramente ya tiene el wifi prendido para que descargue más rápido o alguna vez si no hay wifi no descarga y ya se instaló ahora le vamos a dar open y en este caso es el teléfono de mi esposo pues le voy a dar que no que no soy yo para que pueda poner mis datos si es tu teléfono va a decir continuar como tú con tu nombre y si ese es el perfil donde tienes amarrado el fanpage pues le vas a dar que si ahora le voy a poner los datos y estás en tu fanpage verdad entonces ya una vez que estás en el fanpage aquí vas a hacer el vídeo en vivo vas a ir a donde dice post y en post vas a ir a donde dice go live y aquí te va a decir que si permites que el programa la aplicación que acabas de instalar acceso a tu a tu manejador de páginas le vas a decir que sí y que también puede accesar a tu micrófono entonces ya aquí ves aquí está el teléfono ya listo para ver mi mano para hacer un vídeo puedes hacer lo mismo un vídeo de ti de tu cara o puedes hacer un audio si le das aquí al microfonito eso lo que va a hacer es que te va a permitir que no salga tu cara le das ok aquí pero si puedes grabar tu voz y puedes poner una foto si quieres algo diferente a lo que tienes ahí puedes accesar a tus fotos dándole aquí permitir y puedes poner ahí lo que tú quieras de tus fotos ok aquí añades la foto que tú quieras para que se vea aquí de perfil y aquí si es que vas a hacer un audio y puedes escribir aquí de qué es que vas a hablar verdad si aquí vas a hacer el vídeo en vivo de tu caída este una vez verdad sepa donde lo que donde vas a estar aquí vas a poner la descripción verdad trata de que sea un tema verdad de interés a tu audiencia a las personas que te siguen y una vez ya estás listo te va a dar la opción también de etiquetar páginas pero no no etiquetes a nadie aquí le vas a dar irse en vivo y vas a estar rápido en vivo aquí se cambia la cámara si le doy aquí va a mirar para otro lado y aquí va a mirar para el otro lado y básicamente eso es lo que necesitas saber para poder arrancar con tus vídeos en vivo desde tu fanpage ok ahora si fuese para hacerlo desde tu perfil personal verdad tú si es de tu negocio lo vas a hacer a través de tu fanpage y cualquier cualquier página que tengas la manejas desde esta aplicación vamos a salir desde aquí te va a mostrar las diferentes páginas que tú tengas o sea que puedes ahí accesar ahora si fuera desde tu perfil este teléfono es de mi esposo verdad pero le voy a enseñar desde su perfil vas a ir a tu a la aplicación de facebook regular y aquí donde dice que quieres compartir sobre ti le vas a dar click y vas a ver que una de las opciones es irte en vivo pues si le das ahí ya estás entonces en la en la opción que te permite que cuando apretes el botón de la cámara vas a estar en vivo aquí vas a escribir de qué va a ser el vídeo si es tu perfil personal usualmente debe ser algo familiar o algo tuyo personal momento familiar y una vez listo le vas a dar al botón rojo de grabar al botón aquí que está rojo para grabar y ya de ahí entonces puedes hacer el vídeo en vivo desde tu perfil personal entonces esta estas varita mágica es para que hay filtros diferentes que puedes utilizar ya esto es para jugar un poquito con con la aplicación como si fuera snapchat este pues puedes empezar a apretar el botón después que no le des al botón de live de grabar puedes jugar con lo que te guste con los filtros ya una vez le das aquí estás en vivo y bueno ya para salir te vas aquí a la a la flechita y estamos fuera nos vemos en la próxima capacitación vamos a ver pues vamos a ver vamos a ver